¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que la demanda busca que la Corte Suprema de Justicia pueda verificar muy bien el proceso de traspaso de estas tierras por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Alcaldía de Panamá tras considerar que es un proceso ilegal y que va en contra de la conservación de las áreas verdes de la cinta costera y el rechazo de gran parte de la ciudadanía ante las intenciones de desarrollar un proyecto como un nuevo mercado de mariscos por parte del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Los abogados solicitan a la Sala Tercera hacer una revisión exhaustiva del proceso. Entonces nosotros consideramos que la Sala Tercera debe revisar si es legal o no lo que se ha hecho. Nosotros consideramos que no es legal y sobre todo estamos muy preocupados por la suerte de una cinta costera que está siendo usada todos los días por miles de panameños y que se va a romper todo el diseño original simplemente por hacer un proyecto que realmente tiene un rechazo ciudadano importante. Que nos parece increíble que el alcalde insista en parcelarlo, hacer locales comerciales, instalar un mercado de marisco teniendo uno ya. Y bueno, nosotros lo que le solicitamos a la Sala Tercera es que evalúe nuestra solicitud, suspenda el proyecto y que falle en el fondo. No es la primera vez que a lo largo de la creación de la cinta costera e incluso antes que existiera la cinta costera que los ciudadanos nos hemos organizado para defender esta área tan particular y que pocas capitales del mundo poseen. Este grupo de abogados asegura que de no tener resultados positivos seguirán insistiendo hasta que se respete la ley. Es el reporte de Jocelyn Mosquera, TVN Noticias. Gracias Jocelyn.